Esta noche hemos recibido el lote número 50 de vacunas que llega al país desde que iniciamos el 23 de diciembre con el primer lote y estamos recibiendo ya más de 6 millones y medio de dosis de vacunas que han llegado de las diferentes marcas y también por los diferentes mecanismos. Esto corresponde a una donación de 50 mil dosis del hermano país de Austria, también un agradecimiento no solamente a las autoridades del hermano país de Austria, sino también al sistema de protección civil de la Unión Europea que autoriza también que estas vacunas puedan llegar a nuestro país y con esto vamos recibiendo más de 950 mil dosis donadas entre todos los mecanismos, tanto por el mecanismo multilateral de COVAX como también por la vía bilateral entre los países. Es importantísimo mencionar que en este caso no hemos tenido que incurrir en ningún costo de transporte o de logística, todo forma parte de la donación y de ahí la importancia de los esfuerzos que estamos haciendo desde todas las instituciones, desde la Caja Costalicense de Seguro Social, la Cancillería, la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, los comités municipales de emergencia para poder avanzar en este programa de vacunación. Necesitamos brazos, necesitamos que las personas lleguen a los vacunatorios, necesitamos estar protegidos porque el país necesita no solamente que no enfermemos, sino también necesitamos trabajar, reactivar nuestra economía y seguir produciendo.